las voceras de este plantón y nos va a comentar de qué se trata. Muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Leidy Torres. En este momento estamos aquí haciendo un plantón porque realmente el 22 de diciembre del año 2022 hicimos un acuerdo con la gerente del hospital, de los cuales solamente nos cumplió un 8%, que fue el salario que fue el reajuste que nos hizo, cuando realmente ese no es el salario desde el ajuste de este año. Por más de 10 años siempre nos han mantenido con los mismos sueldos. Nosotros no tenemos un sueldo integral, a nosotros nos han respetado ese derecho. Nosotros no tenemos derecho a enfermarnos, nosotros no tenemos derecho a una incapacidad. Tenemos OPS de 20 años acá en la institución. No se han pronunciado, dijeron que iban a aumentar la planta, no la han aumentado. Se han escrito, se le envió un comunicado el 24 de abril. La señora gerente no hizo presencia, no ha hecho presencia hasta el día de hoy. No sé qué está pasando y estamos exigiendo en este momento que se nos presente y nos cumpla lo que se acordó. Fue lo que precisamente lo que acordaron en aquella mesa de trabajo, fue la que se realizó el 22 de diciembre. En uno de los acuerdos fue el salario, que fue el aumento, solamente negociamos. Ella dijo que solamente se podía subir el 8% por el presupuesto. No había más presupuesto, según ella, no se podía subir. Por más de 10 años, vuelvo y les digo, no se ha subido el sueldo. Nosotros no tenemos una ganancia de un sueldo, ni siquiera ganamos un mínimo. No tenemos un sueldo integral. De otro acuerdo que se llegó era que nosotros, la Seguridad Social, o sea, por el pago de la Seguridad Social y por demás costos que nosotros tenemos acá, nos iban a quitar un poco de recortes, que era, nosotros nos hacen descuento de papelería. Siguieron, al parecer, haciéndonos descuento porque el sueldo quedó 1.718.000 y nos siguen llegando 1.651.000 cosas a las cuentas. El otro compromiso que se hizo durante el primer trimestre, ella iba a revisar todo lo de los costos para revisar lo de las cuentas, las contrataciones de plantas. Había hablado desde el comienzo de 36 puestos, ¿sí? En este momento nos dicen que solamente ella va a aumentar 6 puestos. No sé por qué, solamente de plantas. Otra cuestión, nos están cobrando la certificación laboral en 15.700 pesos, cuando no se debe decorar una certificación laboral. Entonces, estamos exigiendo que, por favor, ya no más OPS, OPS de más de 20 años aquí en la institución, de justo aquí las personas se enferman y las buscan en los servicios. Los coordinadores los buscan en los servicios para que firmen su suspensión de contratos. Si usted se enferma, tiene que, si usted no tiene, le curen a usted el departamento tres días de incapacidad y usted, si no tiene con qué, pague. Pague los turnos. Nosotros no tenemos la capacidad para pagar turnos porque nosotros no ganamos lo suficiente. Nosotros tenemos derecho a todo eso. Entonces, estamos exigiendo que realmente la situación laboral se nos cambie para todos. Ya es justo. Hoy ustedes tratan nuevas peticiones. Claro, las nuevas peticiones que tenemos. Si seguimos tratados, que se nos quite la OPS. Ya, que borren esa OPS. Así sea por nómina. Nosotros no queremos planta ya. Se aplanta no, se cuenta de la planta, se acabó. Pero sí tenemos derecho a la nómina. El personal ingrese acá. El personal ingrese inmediatamente, ingrese su prueba de tres meses y que automáticamente tenga su pago de todo lo de ley. Porque vuelvo y le repito, acá no hay derechos de nada. Nosotros no tenemos derechos. Tenemos familia, tenemos hijos que mantener, madres cabeza de hogar, y el dinero no está alcanzando para nada. Estamos exigiendo eso. No, la gerente no ha hecho. Mira, nosotros hicimos una petición que se fue pasada el 22 de... Esto se pasó el 22 y el 19 de abril se radicó y nos la contestaron el 24 de abril. Esta fue la respuesta que dio la gerente. El 24 de abril nos la contestaron y se pasó el 19 de abril. Eso fue lo único que nos hicieron. Donde no dice absolutamente nada. Y no dice absolutamente nada de la respuesta de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, la gerente no ha puesto la cara realmente como tal. No la quiere poner. Entonces, queremos saber qué es lo que está pasando. Realmente, nosotros tenemos derechos también. Y aquí no solamente se trata de que laboremos y laboremos y los derechos dónde están. Están siendo vulnerados. Tenemos compañeras hospitalizadas, compañeras que están pasando por situaciones difíciles. Yo fui una de las que pasé por una situación difícil y tuve que suspender un contrato por tres meses porque tengo una hija con una enfermedad crónica. Y así sucesivamente ha pasado con estas compañeras acá en el hospital. Las buscan en los servicios y les dicen no se puede cumplir, no se les puede colaborar con los turnos. Si ustedes no tienen, se les cubrirán tres días y los demás días qué. Estamos exigiendo que por favor que nos respeten y no sean vulnerados nuestros derechos. Hoy están realizando este plantón. Están realizando este plantón. ¿Qué pasa a seguir con esta situación? Que le venga el gerente y el gobernador a negociar con nosotros directamente porque no tenemos que seguir haciendo así. O sea, no, tenemos que parar esto. O si no, se acaba este mandato. Seguirán los mandatos y seguirán nuevamente las administraciones y seguiremos en lo mismo. Hasta que seamos escuchados. Porque es que esto ya es por muchos años. Es que esto no es de ahorita. Ni a 100 años. Más de 10 años ganando lo mismo. En un aumento de 200 mil pesos tuvimos. Logramos un 8%. Estamos exigiendo que nos suban el salario a lo que es, lo legalmente. Y que cada año, que cada año se siga viendo eso. Nos sigan aumentando. Eso es lo que estamos pidiendo acá. Gracias. Gracias. Gracias.